Hola querida familia Magdala, nos encontramos una vez más en una despedida de un voluntario de Chito. Chito, cuéntanos un poco más de ti, cómo te llamas, cuántos años tienes, cómo conociste el voluntariado de Magdala. Mi nombre es Octaviano Luis Longoria, Chito, vivo en San Antonio, Texas, tengo 63 años. ¿Cómo me enteré de este voluntariado? Yo estuve en abril visitando los santuarios marianos y yo quería conocer Tierra Santa. Estando en los santuarios marianos fui, perdí a mi esposa hace 11 meses, fue un viaje de peregrinación. Y estando allá le comento a mi suegra que me falta conocer Tierra Santa. Mi esposa fue con mi suegra hace como 20 años a Tierra Santa y yo quería conocer. Ella me dijo que el padre Juan Solana tenía aquí un apostolado y que le podría ser una buena oportunidad de participar en esta misión y conocer Tierra Santa a la vez. Así es como me embarqué en buscar esta opción y aquí llevo ya un mes. Qué bonito Chito, a veces los tiempos de Dios son perfectos y Él no está ahí cuando es el tiempo de Él. Qué belleza. Cuéntanos, ¿en Magdala en qué área estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste en esta área? ¿Qué has hecho aquí en Magdala? Bueno, venía por tres meses. Desafortunadamente me estoy regresando ahorita por la situación del conflicto de guerra que hay. O sea que me quedan dos meses pendientes. Espero regresar en un futuro a cubrir mi compromiso. Estuve un mes, estuve en el área de tours, tours del hotel, el área tenemos el área arqueológica y tenemos el área de las seis capillas. Esos son los tours que damos. Aproximadamente mil personas nos visitan todos los días y es una manera de compartir con ellos la historia de este lugar y los mensajes que tenemos aquí en el área espiritual de cuando Cristo estaba en estas tierras. Qué bonito Chito. ¿Hay algo en especial que te lleves de este dar de tours, de estar con la gente, con los peregrinos? Bueno, obviamente me llevo todo. Me llevo la comunidad de voluntarios, 25 voluntarios, seis sacerdotes, tres hermanas consagradas, un gran equipo, una gran familia, que compartimos muchas cosas. Y aparte de estar en esta comunidad, pues todos los peregrinos que tuvimos oportunidad de convivir con ellos de todas partes del mundo. Yo daba tours en inglés y en español, por lo tanto tuve gente de diferentes partes del mundo. Y obviamente todos ellos muy contentos con la visita. Y bueno, pues me encantó ser parte de este equipo, de esta comunidad y dejar un granito de arena en esta misión tan hermosa que se lleva aquí en Magdala. Qué bonito Chito. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia que tuvo más impacto aquí en Tierra Santa? Bueno, pues como digo, es una serie de experiencias. Como decía, es la comunidad, que por cierto, la comunidad hay muchos jóvenes que vienen antes de carrera o antes de trabajar, hay muchos jóvenes. Habemos menos que estamos en otra etapa de nuestras vidas. Pero hicimos un gran equipo, de gran armonía. También todos con un gran corazón. Venir aquí es servir. Entonces el equipo aquí, pues todos tenemos la misma misión, hablamos el mismo idioma y es muy agradable ser parte de un equipo con gente tan entregada. Había unas chicas pensando en entregar su vida como consagradas. Había unos chicos pensando en ser sacerdotes. Gente que está buscando el camino de Dios. Qué belleza. Y de los lugares de Tierra Santa que has podido visitar, ¿cuál fue el que más te gustó, el que más sentiste como esa experiencia de encuentro con Jesús? Bueno, todos los lugares. Saber que estuvo Cristo aquí automáticamente es una cosa especial. Como comenté hace rato, hace un momento, perdí a mi esposa. Hace 11 meses ella vino aquí hace 20 años y yo veía las fotos de ella en estos lugares y yo quería participar de estos lugares que ella vio hace 20 años. Entonces esa fue parte de la experiencia emotiva que como que me reencontré con ella en esos lugares. Qué bonito. Si pudieses resumir tu experiencia de aquí de Magdala, de lo que significa Magdala para ti, una frase o tres palabras, ¿cuál sería? Tres palabras sería paz, amor y esperanza. ¿Y por qué? Paz porque obviamente se respira paz en este lugar. Amor porque la comunidad de los peregrinos están llenos de amor. Y esperanza porque de aquí sale la esperanza de un mundo mejor. Qué bonito, Chito. Gracias por compartir eso con nosotros. Esperamos que te vaya muy bien a este regreso inusual sin esperarse a casa. Y pues encomínanos en tus oraciones y estamos unidos en oración. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bye. 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 Bye.